...en la playa, aunque no tengamos playa ni gaviotas, así es 1, 2, 3... 92% original tiene todo lo que tenemos descubierto, un mínimo restauración... ...que se llama patio de la acústica, plaza de las estelas o patio de los altares... ...sur de la pirámide, dedicado a Clálox, al dios de la vida, al señor de la vida... ...clásico superior, después la influencia de los mayas ya con una elaboración más completa... ...las estelas monolíticas y el chac, que significa el dios de la lluvia, en lengua maya... ...cuculcana, ya tenemos la serpiente emplumada... ...en la orilla de la piedra, o lo que es Quetzalcó... ...vamos para allá, para que van de cerca... ...tenemos la representación de Quetzalcóa... ...la serpiente emplumada, una sola pieza... ...trabajo en bajo relieve y alto relieve, arquitectura maya... ...uno visita la zona de Oxmal, Chichén, Palenque, Tulum... ...y ahí tenemos complemento de esta cultura del sureste... ...es la influencia del sureste en el centro... ...Cholula fue centro de reunión de varias culturas de Mesoamérica... ...Mistecos, Zapotecos, Totonacos, Mayas, Huastecos... ...Xochicalcas, Otomías, Mazahuas, Totolocas... ...tenemos de todas las culturas... ...es mármol... ...mármol rosado... ...de la zona sur y poniente de Puebla... ...allá se encuentran las canteras de mármol... ...y a dos horas en autobús... ...pues imagínense ya... ...con... ...en esa época no había medio de transporte... ...no había comunicación, no había... ...tecnología... ...pero ahí ya la tenemos... ...ya la picaron estos cholulitos... ...ahora nos vamos al poniente... ...vamos a conocer... ...el patio... ...donde el pueblo se reunía... ...y podían subir... ...en esa pirámide van a poder subir... ...15 metros de altura... ...70 metros de largo... ...y... ...tienen permiso para subir la pirámide... ...en estas abril... ...una buena cantidad de abril... Tenemos flores y fauna.